Perdóname aquí, venimos sin nada más A dejar alma, vida y corazón Redóblate si bombos suenan sin parar Es la hinchada que quiere ser campeón Los sureños quieren festejar Quieren todos una vuelta más Ser campeón Y dale, dale, ven Y vamos dos, tres, tres Pongamos más huevos Para salir campeón Para salir campeón Perdóname aquí, venimos sin nada más A dejar alma, vida y corazón Redóblate si bombos suenan sin parar Es la hinchada que quiere ser campeón Los sureños quieren festejar Quieren todos una vuelta más Ser campeón Y dale, dale, ven Y vamos dos, tres Pongamos más huevos Para salir campeón Para salir campeón ¡Gracias por ver!